Bueno, antes de nada felicitar a la empresa, la persona de Andrés, siempre preocupado por la seguridad. No te olvides del personal que trabaja en la empresa. Tenemos vecinos, tenemos medio ambiente, tenemos gente que viene, gente que va de paso. Entonces, es responsabilidad nuestra y nos deja muy tranquilos el saber que tenemos el personal de la empresa dispuesto a colaborarnos e interactuar en un incidente menor, como una emergencia mayor. La función de los bomberos es capacitar, como vos lo dijiste, entrenarnos gracias a estas simulaciones y que la gente de la misma empresa tome confianza en sí mismo, en decir, puedo ayudar a un compañero o a una persona que ocasionalmente esté tomando los servicios de este lugar. A nosotros nos sirve de mucho porque tenemos mucho personal, como vos verás, joven en capacitación. Y esto nos viene de primera, o sea, para entrenar al personal nuestro. Andrés, ¿cómo se ha instrumentado este simulador? Bueno, la idea es siempre interactuar con organismos tan importantes como son los bomberos, salud pública, ¿sí? Porque con el objetivo de fomentar y formar hábitos de seguridad cuando se generen situaciones de emergencia, podamos actuar preservando, por supuesto, la integridad de las personas y a su vez lo que son las instalaciones, ¿sí? Teniendo en cuenta que en esta zona tenemos escuelas y vecinos donde es muy importante tener vigente lo que son los sistemas de emergencia y la interacción con Walter, que fue cordialmente, cuando nosotros le presentamos la idea de interactuar, así que fue muy, muy gratificante también. ¿Están satisfechos con los resultados que han obtenido aquí en el teatro? Sí, 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 en tiempo récord. Walter puede decirle cuánto fue el tiempo, ¿sí? Digamos, de lo que es transcurrida la llamada y dada la emergencia y a su vez, digamos, lo que es el personal, el entrenamiento que tiene también de acá de lo que es la estación de servicio. ¿La dificultad presentada, cómo era? El simulacro consistía en lo siguiente. Nosotros estábamos iniciando una operación de descarga de combustible, ¿sí? Que implica, digamos, tener altos estándares de seguridad por la actividad que requiere, ¿sí? Estamos descargando combustibles líquidos y son altamente inflamables. Entonces, nosotros iniciamos la simulación y se presentó un automóvil en donde el mismo no había identificado las condiciones del momento, que era una condición crítica, donde el mismo comenzó a generarse un principio de incendio y después, con posterior fuego propiamente dicho, ¿sí? Una vez detectado eso, los playeros pusieron lo que es el rol de emergencia y la comunicación con los sistemas. Inmediatamente, ¿llámano bomberos? La satisfacción es que la llamada entra 15-14 y a las 15-20 teníamos ya controlada la situación. Eso es el entrenamiento, las guardias permanentes. Bueno, es que nos llenan de orgullo. A pesar de todo, nos seguimos entrenando y nos seguimos capacitando.